A Nuestra Señora la Virgen de la Altagracia Nuestra vocación, ella trae en su imagen a nuestro Señor Ella trae en su imagen, nuestro niño Dios Tiene a San José y tiene a María Tiene a San José y tiene a María Tiene a proteger a nuestra familia Tiene a proteger a nuestra familia Virgen de la Altagracia, Madre de Jesús Virgen de la Altagracia, traenos hoy la luz Viva, viva, viva Nuestra Señora La Virgen de la Altagracia, nuestra protectora Viva, viva, viva Nuestra Señora La Virgen de la Altagracia, nuestra protectora Viva, viva, viva Nuestra Señora Virgen de la Altagracia, Madre de Jesús Madre de la Iglesia, traenos hoy la luz Madre de la Iglesia, traenos hoy la luz Virgen de la Altagracia, Madre de Jesús Madre de la Iglesia, traenos hoy la luz Madre de la Iglesia, traenos hoy la luz